En el año del 2020 tanto Jordi Rosado como Janet Domínguez se podían notar muy cariñosos el uno con el otro sabiéndose poco después que era porque habían iniciado un romance y así el tiempo en su relación comenzó a pasar relación en las que se les veía muy felices juntos viajando y compartiendo momentos inolvidables pero tal parece ser que recientemente este par ha terminado a poco más de un año y medio de haber comenzado y un amigo del conductor ha revelado que fue lo que pasó entonces cierta persona informó el cómo entre estos dos ya habían cositas que no les agradaban de ellos por lo cual la relación comenzó a volverse tóxica ya que según la fuente Janet comenzó a ser más explosiva como si siempre estuviera enojada lo cual a Jordi lo sacaba de onda pero como él es un adicto al trabajo se ausentaba un poco de la relación lo cual a ella tampoco le gustaba pero bueno su novia comenzó a celarlo exigiendo cosas que ni al caso como vivir juntos y entre otras cosas y hasta el final decidió terminarla